Un discreto promedio de 1,5 goles por encuentro dejó la segunda fecha del torneo y la selección de los cinco mejores la encabeza hoy el talento del uruguayo Jorge Casanova, quien celebró por el gol pero terminó expulsado en la ciudad de Bucaramanga. Gol número 5, la jugada la inicia al arquero Landazuri desde el fondo, tiempo de reposición en Manizales, la va a peinar el argentino Canales, la transporta al área Wilson Mena y aparece Johan Fano, el peruano para marcar el triunfo del Once Caldas frente al Atlético Nacional. Saque de banda para Roberto Polo y este es un golazo, remate con pierna izquierda, no pudo hacer nada el arquero del Deportes Colima. Otra jugada que sale de un saque de banda y el rebote le va a quedar al venezolano Seijas, de esta manera Santa Fe marcó el primero de los dos goles con los que anoche derrotó dos goles por uno a la América de Cali en un entretenido partido jugado en el Campi. Nos vamos para el atanazo Girardot, otro partido nocturno, golazo en el remate de media distancia de Juan Sebastián Ortiz, este es el hermano del Ganiza. En la victoria 2 por 0 del poderoso frente al Deportivo Pereira que está en el último lugar de la tabla por allá compartiendo con 0 puntos junto a Nacional. Centro de costado de Mario Gómez y el rebote le queda al uruguayo Jorge Casanova. La mata con el pecho, deja que dé un rebote y la acomoda lejos del alcance del enfermero Carlos Pérez del Atlético Junior. Así llegó la victoria importante para el Bucaramanga que está con 6 puntos arriba en la tabla.